Nos encontramos en esta mañana en el SIC, donde hay algo muy importante que informar, en este caso Sofí, nos vas a contar quiénes te acompañan. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos en el SIC con Soña Chotrado del Consejo de Discapacidad, con Noelia y Lucía de la Junta Evaluadora de Discapacidad, quienes se encargan de realizar y actualizar los CUD, los Certificados Únicos de Discapacidad. Y la idea es informar y aclarar algunas novedades que fueron circulando por los distintos medios de comunicación, porque tuvimos muchas consultas y para que la gente tenga información clara de cómo se está trabajando. Hola, buenos días. Sí, precisamente a raíz de que los primeros días de marzo se dictó la Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, una resolución donde da las nuevas pautas para esta elaboración de los CUD, que en realidad son las juntas evaluadoras interdisciplinarias las encargadas de esta confección y ahora a través de las pautas nuevos lineamientos que han llegado y que Noelia nos puede contar. Bueno, a ver, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta las pautas o los requisitos que hay que llevar a cabo, lo que se pide para el CUD. Sí, buen día. Básicamente, la nota que salió, el alineamiento, hablaba básicamente de que los CUD dejaban de tener vencimiento. Entonces, bueno, eso generó muchas preguntas con respecto a las personas que tenían ya emitidos los certificados e incluso aquellas que están por certificar. Y, bueno, justamente ayer tuvimos una nueva capacitación desde provincia, bajándonos las directrices que se están implementando actualmente. Ese alineamiento se va a ir implementando paulatinamente, progresivamente, en diferentes etapas. Pero, bueno, lo que queríamos aclarar más que nada era que no es que no tienen vencimiento, sino que se ha cambiado la palabra vencimiento por actualización. O sea, que empieza a regir, en realidad, desde ahora. Las personas que ya tienen el CUD, la fecha de vencimiento que les figura, tienen que acercarse nuevamente. Sí, o actualizarlo, sería ahora. Van a ser ahí asesorados sobre qué es lo que tienen que hacer, si traer nueva documentación, para ser evaluados nuevamente. La idea del Andes desde hace tiempo es que, bueno, que aquellos certificados de patologías que son irreversibles o que no van a tener cambios, en algún momento puedan no tener vencimiento. Todavía eso no se ha implementado, pero, bueno, es en realidad a lo que se apunta. Sí, más que nada para, bueno, que sea mucho más accesible y que la gente no tenga que volver, habitualmente son cada 10 años, pero, bueno, igualmente es engorroso a veces volver a juntar documentación, trasladarse para ser evaluados. Así que, bueno, y dentro de los lineamientos que nos determinaron ayer, era, bueno, que básicamente la Junta se va a seguir manejando con las mismas normativas que veníamos trabajando hasta ahora, lo único que ha cambiado eso, que cuando se imprime el certificado, que sí va a seguir existiendo en papel por ahora, porque también se corría el rumor que dejaba de existir el papel moneda y que iba a ser digital, bueno, no, sigue siendo en papel moneda y no va a figurar más una fecha de vencimiento, sino actualización. ¿Qué va a ser? O sea, la actualización, uno determina en qué tiempo debe volver a hacerse. Posiblemente, no sabemos si más adelante esa actualización va a ser automática, pero, bueno, lo que sabemos hasta ahora es que aquellos que tengan una fecha de vencimiento tienen que concurrir para ser asesorados desde acá, según tengamos nosotros las normativas otorgadas, digamos. Mi nombre es Lucía y, bueno, yo soy la que hago los certificados y la impresión era a partir del 15 que iba a salir sin vencimiento, de hecho salió una semana antes, ya con la... para revalidar, pero siempre dentro del término que le pongo, o sea, son 10 años, dentro de 10 años, no sé cuál va a ser todavía, es como que estamos ahí. Y, claro, por ahí va a haber patologías que ya no tienen... no van a tener más vencimiento muy especiales, y otros sí, y en niños también. Lo único por ahí me parece que sí está bueno que no se tenga que volver como iniciarlo por primera vez cuando el certificado se renueva, que es muy engorroso. Esto es importante, ¿no? Porque digo, el CUD es este certificado único de discapacidad, que a veces uno dice, ¿por qué un discapacitado tiene que renovar algo que realmente ya está aclarado que tiene esa discapacidad? Sí, en realidad hay varias patologías que uno acá certifica, algunas son irreversibles y se entienden que van a renovarse a los 10 años, y hay otros certificados que se emiten por un determinado periodo de tiempo. Porque hay patologías que luego de alguna rehabilitación o algún tratamiento revierten y la persona puede llegar a no requerir nuevamente el certificado pasado el tiempo de la rehabilitación. Por eso siempre uno, o sea, nosotros en la Junta somos un tribunal, digamos, somos cuatro en realidad, las que evaluamos, una psicóloga, una trabajadora social, una kinesióloga y yo la médica, evaluamos la patología y de acuerdo a la documentación que trae, bueno, es la cantidad de años que se le otorga el certificado. Que también no depende de nosotros, sino de los lineamientos, o sea, hasta ahora el máximo de 10 años se dice que podría llegar a ser 15 años y habitualmente en niños damos como máximo 5 años. Así que por eso, en realidad hay muchas patologías que la idea sería que no se renueven o que no se actual, o si es una actualización que sea automática, pero bueno, hay muchas patologías que sí requieren o incluso a veces se agrega una patología al certificado. Salen con un diagnóstico y muchas veces para recibir determinadas prestaciones se requiere que tenga algún otro diagnóstico si cambió la patología. Entonces mucha gente tiene que venir a renovarlo por el hecho de cambiar la patología. Es importante entonces tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, si están a poquito tiempo de vencerse su certificado, tienen que acercarse al SIC aún para poder actualizar, renovar, etc. Claro, ese es el mensaje claro que queremos dejar. Todo aquel que tiene vencimiento cercano en el CUD, tiene que acercarse a hacer lo que ahora se llama actualización, se continúa con el papel moneda, se continúa con el vencimiento y la Junta trabaja en el SIC, que es Viamonte y Mirita de la Valle, los días martes de 8 a 13. También hay que aclarar el tema de las prórrogas, porque muchos han sido prorrogados. Hay varias resoluciones también de la Agencia Nacional de Discapacidad sobre la prórroga. Incluso los que vincieron el año pasado tienen un año de prórroga y los que vencen este año incluso tienen un año más de prórroga. De todas maneras es importante que se acerquen a la Junta Evaluadora. Eso también quiero transmitir, porque se les va a otorgar un link, un tipo de... donde ellos se van a contactar, porque esto es muy importante por las obras sociales o prepagas, o todo lo que sea los agencias de salud, aún públicos, ¿no es cierto?, para poder corroborar que ese certificado está vigente porque ha sido prorrogado.